Los 5 mejores paralelas ajustables para tu taller. He comprado recientemente unas paralelas de madera calistenia portables y estoy muy contento con ellas. Son muy resistentes y estables, y además se pueden llevar a cualquier lugar. Estas paralelas me permiten hacer flexiones, push-ups y otros ejercicios de calistenia sin tener que preocuparme por la seguridad. El material de madera es de muy buena calidad y me siento seguro al usarlas. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estas paralelas a todos los que quieran tener una experiencia segura y cómoda al hacer ejercicios de calistenia. Estoy muy contento con mi compra de las barras paralelas de Relife Rebuild Your Life. Están hechas de acero resistente y se ajustan a la perfección a la anchura de mis hombros. Me encanta la sensación de seguridad que me ofrecen cuando realizo mis ejercicios de calistenia. El diseño de la barra es muy ergonómico, y me permite realizar mis rutinas de entrenamiento con facilidad. La estabilidad es excelente y me permite realizar mis ejercicios sin preocuparme por la seguridad. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estas barras paralelas a cualquiera que esté buscando un equipo de calistenia de alta calidad. He estado buscando una buena barra para hacer mis ejercicios de calistenia, y estas barras paralelas Calistenia Fitness Soporte para Flexiones me han resultado perfectas. Son súper resistentes y estables, con una construcción de acero de alta calidad. Están diseñadas para soportar hasta 300 kilos de peso, lo que me da mucha seguridad al hacer mis ejercicios. Además, son fáciles de montar y desmontar, por lo que puedo llevarlas a cualquier lugar. Me encanta su diseño moderno y elegante, que se adapta perfectamente a mi hogar. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estas barras para todos aquellos que quieran practicar calistenia de forma segura. He estado usando las Push Up Bars, flexiones ejercicios manijas, durante un par de semanas y estoy muy contento con ellas. Son muy buenas para hacer flexiones y otros ejercicios de fuerza. Están hechas de acero de alta calidad, lo que las hace duraderas y resistentes a los arañazos. El mango de espuma es cómodo, y se ajusta bien a la palma de la mano. Estas manijas también son excelentes para hacer incline press, skip resistant y otras rutinas de ejercicio. Me encanta que puedo usar estas manijas para hacer ejercicios en casa, sin tener que ir al gimnasio. Estas manijas son una excelente herramienta para aumentar la fuerza y la resistencia. Las recomiendo. He estado buscando un equipo de calistenia de calidad, y encontré estas barras paralelas de Eric Flagg. Estoy muy contento con mi compra. Son muy resistentes, estables y seguras. El acero de alta calidad es muy resistente, por lo que me siento seguro al usarlas. Además, el diseño ergonómico es muy cómodo para mis manos. Estas barras paralelas me han ayudado a mejorar mi fuerza y resistencia. Estoy muy satisfecho con mis compras, y recomendaría estas barras paralelas de Eric Flagg a cualquiera que busque un equipo de calistenia de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!